ambientalistas de la región reportaron presencia de aguas negras frente al cárcamo de romapas esto sobre el cauce del arroyo del indio durante la reciente lluvia del inicio de semana justo metros antes de llegar a la playa de buzarías ahí cerca del callejón del beso mediante un vídeo que llegó a la redacción de cps de noticias se generó dicha denuncia sobre la presencia de las aguas negras en esa desembocadura del cauce ahí el biólogo jaime torres grabó un vídeo sobre el estado de las aguas que por cierto se acumularon ahí donde ya que no hay tanta corriente para romper el dique hacia la playa escuchemos su narrativa vengase a dar una vuelta aquí en el nuevo malecón de bucerías allá está la desembocada de la planta de tratamiento de bucerías ahí se ve abajo por ahí está el tubo y vean huele terrible puras aguas negras y desembocan la playa y recordemos que ayer cayó una tormenta terrible entonces debería estar el agua limpia y no lo está entonces pues no sé quién esté a cargo de darle el mantenimiento y esta es la rampa para que la gente que viene caminando pues pueda bajar a la playa obviamente cruzando el charco de aguas negras debemos de mencionar que al hacer la visita al lugar del reporte los olores ya se habían disipado aunque debemos consignar que una de las problemáticas de esa obra es precisamente el daño algunas de las líneas sanitarios que se han generado con fugas de aguas negras que recalan en esta zona en el caso del cárcamo en su momento el especialista señala que desde ese tubo se generó dicha fuga que contaminó toda esa zona donde está el paso de las personas hacia la playa en esa parte del malecón de bucerías que ya empieza a tener la presencia de muchas personas que van a conocer ese pasillo que pretenden sea popular y muy visitado por los turistas lamentablemente este tipo de situaciones no son positivas para la imagen de la comunidad en esta zona y tampoco para la obra que en sí costó muchos millones de pesos su construcción y ahora con estas cosas como que deja mucho que desear los resultados con imágenes de daniel lópez para cps noticias alberto garcía